Quien se anima Toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio en medio Va a ir aguanto Sinaloa viejo ¡Ay no más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios donde hay buena lana A los placeres La banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!